Hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand como todas las semanas por Radio Unlar y Unlar TV. Somos Maximiliano Brón y Anaísis Villegasárate, haciendo un nuevo capítulo de este programa en el que hablamos de tecnologías, de redes, de todo el mundo tecno y de comunicación digital que a vos te interesa y vos nos pedís por nuestras redes sociales. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de Netflix y un poco sobre el censo, que este año se hará de manera diferente, ¿no? Tenemos los temas de la semana, temas que nos han pedido por nuestras redes sociales, de los que ya estamos comenzando a hablar. Pero antes de eso, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros? ¿Por qué redes nos están pidiendo estos temas? Recuerden que pueden comunicarse al 384-25-8301 y si no, encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Unlar TV. ¿Comenzamos por Netflix? Comenzamos por Netflix. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué pasó? Está perdiendo demasiados suscriptores. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿qué es demasiados? ¿Netflix perdió en el último trimestre 200.000 suscriptores? Pues exactamente, perdió 200.000 suscriptores que, a ver, para nosotros quizás es poco, pero es demasiado para la cantidad que siempre tienen, ¿no? El problema de Netflix es que no había perdido suscriptores nunca. En los últimos 10 años no lleva un registro de baja de suscriptores. Si pensamos en 200.000, es un número muy importante. Sin embargo, estamos hablando de un servicio de streaming que tiene hoy, a nivel global, en el orden de los 222 millones de suscriptores. O sea, es una cantidad ínfima. Más aún, si tenemos en cuenta también dos pérdidas importantes del último trimestre, que son, a nivel local en los Estados Unidos, 600.000 suscriptores menos. Y por decisión propia de Netflix, que dejó de ofrecer el servicio en Rusia y ha perdido 700.000 suscriptores en Rusia. Entonces, ¿son muchos 200.000 suscriptores contra todo lo otro? En el balance, 200.000 suscriptores es un número. Sin embargo, entendemos que es adelantarse en realidad a algo que viene. ¿Cuál es el temor, sobre todo de quienes ponen el dinero en Netflix, de los accionistas que tomaron esta mala noticia y influyó en una fuerte caída en las acciones de Netflix? Que esto sea el comienzo de una caída de Netflix. ¿Y por qué podría ser el comienzo de la caída de Netflix? ¿Qué hay si no tenemos Netflix? Hay nuevas aplicaciones, nuevas plataformas que son similares a Netflix e inclusive, me atrevo a decir mejores, como HBO Max, Amazon Prime Video, también Disney Plus. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros dejamos de estar suscriptos a Netflix. Me incluyo, ¿por qué? Porque han sacado series que nos marcaron a nosotros, como Friends, Grey's Anatomy. Entonces, es como bastante raro no encontrarlo, pero en otras plataformas sí. Entonces, nos preguntamos por qué motivo lo sacan si es un clásico que vemos siempre. Y ahí está uno de los puntos. Las declaraciones de los responsables de comunicación y en los responsables de la propia gestión de la plataforma declaran, entre otras cuestiones, que ellos han sido como muy optimistas por todo lo que pasó, sobre todo en 2020. Recordemos que durante la pandemia, gran parte del mundo estuvo aislado, en cuarentenas y tantísimas suscripciones se dieron a Netflix. ¿Qué hacíamos? Estábamos encerrados y bueno, si teníamos la posibilidad de hacerlo en ese ámbito, suscribirnos a alguno de estos servicios de streaming. Eso significó un incremento enorme dentro de la plataforma. Lo han tomado de esta forma, pero no dan cuenta en todas las declaraciones de la competencia que tienen. Sí han acusado el aumento en la suscripción. Recordemos que durante el último año en todo el mundo ha habido aumentos diferentes de acuerdo al país, pero aumentos, en fin, relacionados con la propia suscripción. Pero por sobre todas las cosas y en base a algunos estudios que andan dando vueltas sobre la propia compañía, tiene que ver esencialmente con los contenidos y es algo que ellos no han declarado. Digo, cualquier usuario, cualquier usuaria verifica esta cuestión del contenido. Y ya lo que busco está en otra plataforma. Si tengo que decidir entre una y la otra, ¿cuál me quedo? Durante muchísimo tiempo no tuvieron competencia. Claro, durante mucho tiempo, como dijiste, no había competencia. ¿Pero qué pasa? Uno de los factores más importantes es que ha aumentado la cuota, ¿no? Entonces, las personas se preguntan, a ver, ¿por qué yo tengo que pagar tal monto que es excesivo para mí? Y no me muestran la serie que a mí realmente me gusta, cuando en otra que consigo promos por mes, tiene todo. Son muchas las opciones, la diversidad de oferta es amplia, pero me quedo con el número. Si tomamos solo los suscriptores que han dado de baja el servicio, en los Estados Unidos, 600.000 personas. 700.000 en Rusia por una decisión de la propia empresa. La caída, sin embargo, es de 200.000, lo que significa que un montón de gente se sigue incorporando a Netflix. Inclusive, se atrevieron a hacer un cálculo de cuánto van a perder en el siguiente cuatrimestre, porque estamos hablando de que estos 200.000 suscriptores que se han dado de baja es del primer cuatrimestre. A lo que vamos a estar atentos es a qué es lo que van a hacer frente a esta realidad. Una de las cuestiones que más resuenan en el ambiente tienen que ver con las cuentas compartidas. Durante mucho tiempo, sobre todo en los inicios de Netflix, casi que incentivaban esta realidad de cuentas compartidas, que es uno paga la suscripción y se comparten en diferentes lugares, se comparten los usuarios. En diferentes dispositivos también. En diferentes dispositivos, 100 millones de usuarios, casi la mitad de los usuarios de Netflix, ellos tienen el propio registro de quienes están compartiendo y seguramente algo van a hacer para que dejemos de compartir nuestras cuentas. Entonces, veremos si eso repercute a favor de sus números o en contra. O sigue saliendo gente. Exactamente. ¿Qué otro tema tenemos para hoy? Un tema súper importante a nivel país, a nivel nación, que es el Censo 2022. Por motivos de pandemia, nosotros tenemos que saber que no se ha podido realizar en el año 2020, porque tenemos que saber, la mayoría, a ver, se da una idea de lo que es, que se hace cada 10 años, pero hay muchísimos menores de edad que no saben lo que es el Censo. No han vivido el Censo y muchos se estarán preguntando, muchas se estarán preguntando del otro lado, ¿y por qué en este espacio en el que hablamos de tecnología hablamos del Censo? Quienes ya lo han vivido antes, quienes han tenido la oportunidad, es un día especial en el que se espera al censista o a la censista en casa, que es obligatorio responder, que nos indagan sobre un montón de cuestiones de nuestras vidas, de quienes conforman el grupo familiar, y son datos sumamente necesarios para cualquier país del mundo, que se hace cada 10 años, que nos toca en pandemia, nos toca ahora. Pero nos toca con una gran ventaja, con una gran diferencia, que es el Censo digital. Lo podemos hacer desde nuestro teléfono, desde nuestra computadora. A diferencia de lo que sucedía antes, era ese día quedar, de hecho, ese día que normalmente se hacían domingos. Te quedabas en casa esperando justamente a que llegaran, tocaran tu puerta, y yo recuerdo de que mi mamá salía, entonces yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué esta persona viene a preguntar qué hay en nuestra casa? ¿Cuál es el motivo, no? Entonces, ahora se va a hacer de una manera particular, no solamente se hará a la antigua, sino de esta manera digital. Pero, ¿cómo es esta manera digital? Ingresando a censo.gov.ar, ahí van a encontrar rápidamente, es una página que está muy simple de desarrollada, la posibilidad de hacer el censo digital. Una primera parte, donde hay uno carga sus datos, le da un código de validación, que es relacionado con el domicilio, un código alfanumérico de cinco dígitos, y ahí uno responde todo lo mismo que le debería responder al censista o a la censista que vaya ese día a su casa. Lo completa todo, si son varias personas, se agregan, se van agregando personas dentro del mismo formulario. Terminado esto, nos entrega un nuevo código que lo podemos descargar, y ese día, cuando pase el censista o la censista por casa, decimos, ya hice el censo digital, uno le entrega ese código, le muestra ese código, y está completo. Y en esta experiencia, pensábamos recién, mientras hablábamos sobre el tema, hay una cantidad importante de estudiantes universitarios y universitarias que este va a ser su primer censo en el que respondan, que en otras oportunidades lo han hecho en su casa, lo ha respondido su mamá, su papá, y dentro de nuestra comunidad, seguramente hoy, desde su propia casa o en el departamento en el que están, hay que recibir al censista o a la censista ese día. Pero la gran novedad es que por primera vez se puede hacer antes. Exactamente, o sea, a nosotros nos va a tocar hacer el rol de nuestros papás, ¿no? Y esto es bastante loco para nosotros. A ver, tampoco es algo extraordinario, ¿no? Pero sí una nueva experiencia que nos va a sumar bastante. Inclusive, esto nos sirve muchísimo para saber la cantidad de población en Argentina que sí puede acceder a internet justamente, a un dispositivo electrónico como un celular, una computadora y demás. Y aquellas personas que no, o que no lo comprenden, no saben cómo hacerlo. Entonces, es muy importante porque el 18 de mayo de este año va a terminarse. Quienes lo puedan hacer, invitados, es muy práctico, es muy simple y es un gran aporte para ese día facilitar las cosas. Exactamente. Y recordá que podés pedirnos el tema del que querés que hablemos contactándonos a nuestras redes sociales vía telefónica al 384-25-8301 y si no, por nuestras redes sociales en Instagram o en Twitter, Unlar TV. Somos On Demand, estamos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegas-Zárate. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!